Yo no quiero jugar con los sentimientos de esa buena mujer ¿Sabes lo que pasa? No la puedo creer ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Me gusta la farra, la bebida y el placer Hacer el amor con distinta mujer Sé que no está bien, no lo voy a hacer ¿Por qué soy así? Soy aquel amante que disfruta del amor Sin darme cuenta de morir de un corazón Solo sin pensar, es que así soy yo Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches y mi sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro ¿Cómo entregarme? Veneno en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada, nada de nada Después de ti el olvido, recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón No voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste Que ha sido mi viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le acompaña a mi solidad Quiero que mi ausencia se hagan grandes alas Por la que no puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí en la nada Voy a hablar de todo Buscando mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín me olvidó Y el alma me marchó Y yo, si yo fuera tarde a tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Tengo aquí mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado Tan dentro del alma Y yo me daría el amor Con estas ganas de amar Que me desgarran Y mules que él jamás Volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Y te voy a dar el precio de ese engaño Como si fuera yo Si un daño te causó Y me castiga Regresa junto a mí Regresa junto a mí Regresa junto a mí Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Para ti mi amor Este es otro enganchado De DJ Kino Mix 2020 Una amiga tuya me vino a contar Que te ve muy triste Que te ve muy mal Que aquello que hiciste Lo hiciste sin pensar Y estás arrepentida Y no paras de llorar Que casi te mueres Cuando te vi con él Olvidando el amor Que me supiste jurar Cuando me doy una garganta Me di vuelta y me fui Y ahora te digo Que por mi te harás morir He aprendido de todo Por lo que pasé He caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar A las personas que Están vivas Y no amarlas Cuando ya no estén He tenido en mis manos Y no tener que pensar En aquellas que amé En aquellas que amé Ahora que sé que jamás Y ya me volverás Y ya me volverás No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Bailaras, bailaras este ritmo Alzarás las manos Alzarás las manos A la pinta Alzarás las manos En la muerta En la muerta Sobre esta tierra, y se fabrican armas para la guerra Yo pisaré estos campos, sobreviviendo Todos frente al peligro, sobreviviendo Triste y errantes hombres, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer En la trampa, yo tu sombra contra la pared ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Perdón, me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer ¿Qué es la trampa? Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido Deja que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y nos apaga aquel fuego que nos convijó Llámala, dile que vuelva Y nos echa el olvido a aquel gran amor Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas centrar en ti Yo te daré tus días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Tú eres la fe de mis temores La libertad de mis visiones Eres mi paz Cada momento porque comprendes Mis sentimientos y sin final Con todo el corazón siempre te voy a amar Eres mi razón, este mi amor Se quedará vivir entre tus seres Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Porque te amo Tú Te necesito Solo tú Siempre sabrás que mi amor vive Sentirás Sentirás mi calor Como otra luz Y desde el día que yo muera Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Tú Te necesito Solo tú Mírame Mírame No te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer Me hizo enloquecer Al pasar Me deslumbrabas al caminar Con tu sonrisa angelical Creo que no puedo más Ahí vas tu muñequita hermosa Más bailando frente a mí Más bailando frente a mí Moviendo tu cinturita para mí Además tu muñequita hermosa Además tu muñequita hermosa Qué bonito verte así Mi alegría Toda entera es para ti Mírame No te das cuenta que quiero ver Esa sonrisa de la que ayer Me hizo enloquecer Aunque quiera no pensar Aunque trate de escapar Tú siempre estarás en mí Mi presente Te amaré para olvidar Si cuando alguien voy a amar Apareces y te adueñas pronto Mi pensamiento Por eso aunque yo intente Tener otro querer Diga mi corazón Tú sé que no voy a poder Ya sé que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y después comprendí Que solamente yo te amaba a ti Ya sé que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y no sabes que triste que es Desde entonces mi vida Desde entonces mi vida Esa sonrisa de este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está sopliendo el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llena de alegría Tanto mi corazón Demasiado para mí Es este amor Tanto mi corazón Porque llena de alegría Tanto mi corazón Tus besos me han embrujado Ya tantas veces Que quiero que tú me embrujes Una vez más En mi corazón Tenía un gran vacío Sentía que eras tú Quien lo iba a ocupar Y tú llegaste mujer Echando mi soledad Te entrego mi corazón La vida te voy a dar Todo era oscuridad Mi cuarto en soledad Pero llegaste tú Tú me trajiste paz Luz y felicidad Mi amor Llegaste tú Todo era oscuridad Mi cuarto en soledad Pero llegaste tú Tú me trajiste paz Luz y felicidad Mi amor Llegaste tú Solo tú Porque tu boca Me provoca Un besito Te robé Y al besarte Me di cuenta Que eras como Te soñé Este es otro Tú te quedaste Pongo todo de mi parte Y no es suficiente Y no es suficiente Y no es suficiente Como duele, cuando tratas de luchar Por salvar la relación, y ella ya no siente nada Pones toda la atención, te preguntas que pasó Y aun así no entiendes nada Como duele, cuando ya tu corazón Una vez la perdonó, solo porque tu la amabas Lo mejor para los dos, será la separación Pues tu ves, ella no cambia Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejar Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente no caer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla No es que no me guste esa como mujer Ni que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel A quien tanto me ha querido A quien tanto me ha querido, también quiero El hacer quiero olvidar, hacerlo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No debí jugar así, con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Porque no vuelvo Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Pero te vas a arrepentir ¡ withas las gracias! Era una buena sea Está muy linda Quiero un amor sincero Muchas gracias Quiero un amor afortunada No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Sin No te vas a arrepentir Dimensiquement